¿Qué es la modalidad semipresencial de estudio? Bueno, soy Jorge Pinilla, vengo de Coyaique y estudié el Magister en Gestión Estratégica de la Comunicación, modalidad semipresencial. La modalidad semipresencial de estudio en realidad sirve mucho, porque uno puede organizar sus tiempos y puede complementar cuando le interesan los temas con bibliografía, investigando por cuenta propia en su casa. Y teníamos clases fines de semana, aproximadamente dos fines de semana al semestre. Entonces uno se organiza, puede comprar pasajes a precios convenientes. Yo en mi caso trabajaba en un área de comunicaciones, por lo que el haber realizado el Magister al mismo tiempo que estar trabajando me sirvió muchísimo porque se complementaban las materias. Y el área de la comunicación estratégica es algo que está presente y va creciendo, por lo tanto tener esta especialidad va a ser muy, muy beneficioso para mi desarrollo como profesional. Haber compartido con gente de otras regiones y de otras carreras que no eran la mía también fue muy beneficioso. Hicimos un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario bastante fecundo. Los profesores de la carrera siempre estuvieron muy, muy comprometidos con los alumnos, siempre estuvieron en contacto, uno podía plantearles preguntas y siempre estaban dispuestos a colaborar. Además retroalimentaban los trabajos con comentarios y siempre viendo las últimas tendencias en la materia. Así que en realidad son profes muy calificados y siempre la metodología de enseñanza fue ideal. Realmente agradezco e invito también a que conozcan sus programas, conozcan sus magísteres. Son accesibles y son muy abiertos para poder tomarlos si uno no vive en Santiago especialmente. Está con muy buena infraestructura, con profesores de primera y una administración también muy eficiente que sin duda ayuda mucho a que uno pueda terminar con éxito su programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!